Mi nombre es el día de hoy, vamos a estar montando un parapente en Zoom No sé si esto sea como un mini vlog o algo así, pero lo voy a hacer mostrando lo que vamos a hacer el día de hoy No olvides solamente me quise levantarte con algo, puedo poder hacer esta parte del video y vamos a mostrarles como voy a poner y eso Entonces espero les guste, les parezca entretenido y para que no tomen espalda Bueno babies, esto es lo que me voy a poner, espero sea muy cómodo para esto que... para donde vamos a ir, entonces pues nada Pues nada, y es lo que ya Sabes bien que te tengo ganas, sabes perfectamente que te tengo ganas Con ti tengo más enemies, Coconuts, San Marian, Golden, Full, Panty, no party, sí In New York, full tattoo, McLovin, super cool, muérdete, Bubaloo, personal, Tussie, no Tussie Big bubble contácanic, yo también soy feliz, Free For Me Lo mejor de todo que estás ahí, lo mejor de todo que tienes trip Tú, 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 tú me encantas Más que el chocolate te ha pasado Todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Sabes bien soy yo El man que te vuelve loca Sabes bien que te voy a dar la nota Probate la nota Y yo te da Demonstrate Sobre la nota Sobre la nota Espera ahí que quiero conversar Estoy aquí para que ellos vean Que tu mirada desencadenó El sentimiento que me hizo mejor Me encantaría nuevamente ver Esa carita que me hace enloquecer Mi decisión de todo corazón Es seguir juntos no importa la situación Pueden haber en el mundo millones Pero ninguna será como usted El verdadero amor es el que siento Cuando yo te beso y toco tus pies Para volvernos María Paula panneamos ¿Qué iba a decir papá? Panneamos Pero hay esos condominios y esos tienen hasta como Para 20 diga Para 20 Para 20 20 Panneamos Panneamos Para 20 Panneamos Panneamos Vente Panneamos Vamos A ver si conseguimos una gallina Una No me gusta decir basta Pero ve la relación se no te gasta Puse todo en la canata Yo puedo decir que tu amor me debata No me sorprende que te quedas Dos mil años más tarde Yo la estoy grabando No me voy a ir ¿Dónde está? Esa es la boca Si no lo voy a dar como eso Acércela ¿Ya? Ahí fue lo marcha Lo marcha Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra Ay Cállate que no la graban Ay Scooby Doo pa pa Y el pum 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 Y el pum 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 Y el pum 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 Y el ato ¡Ay! Ya 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 Hace la mano Ay ya Entra Tu voz marina Ogina areas ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Gracias! 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 10 segundos más tarde ¡Papá, no pasa! ¡De qué? no pasa nada ¡Hágale así! ¿Ya? Y vuelve a la baja ¡Locor! Bueno, amigos, hasta acá el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo No hablé mucho porque Estaba muy nerviosa Y también pues Estábamos con mi familia y todo eso Y pues nada, acabamos de llegar Entonces la pasé increíble La gata la verdad la pasé increíble Si te gustó, no olvides regalame un like Y comentar Si has querido Tener esa experiencia Y te arrojarías Y no olvides suscribirte en la partecita de abajo Para que Suscríbete a la partecita de abajo y activa la campanita de notificaciones Para que yo te avise Cuando yo suba un nuevo video Y estés pendiente Y se me olvidaba, no olvides ser tú misma así para cada diferencia Nos vemos el próximo fin de semana